¡Se ve! Voy a poner un contador de Nacho en este video vieja Estamos acá en la Jode Saimon ATR Pero pará, ¿quién es Saimon? Saludos para César Saludos Saludos Que lo cumpla fe Que lo cumpla fe Que lo cumpla fe Que lo cumpla fe Que lo cumpla Que lo cumpla fe Gringo, que ayuda a darle cerveza a Fede ¡Fede! 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 El Lord de la sabiduría eterna Bueno, soy feliz cumple Espero que pase bien Rodeado de toda la amistad de familia Que no soy Fede que te quiera mucho Pasará lindo Que siga mucho Chupa mucho La jura de bandera del muchacho Y... Me parece Quiero mucho a los amigos Y queremos la paz Un abrazo Que se llama de apellido Hitorito Y es la jura de bandera del muchacho Será yo con dos amigos ¡Fede! 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 ¡Buenes ganas! de Cristo, me pidió agua de vino ahora y capaz que muero hoy y me digo no sé bien si quieren torta ya van a cortar fue un año muy lindo porque vivieron desde cero años hasta casi cuando tienen chistes como si mueren vamos a quitarle roda vamos a hacer el piso ¿eh? ¿a vos el piso? ¿y pasan tres dos agents? y bueno gracias por un nuevo regalo , no te mando en el olor ¡Ao! ¡is aluda! ¡hierta! ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! . . . . . . . . ¡Gracias! Llegó un caca en la serie ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡La policía! ¡Llegó la policía, loco! ¡Me incumple, Simon! ¡No, no, boludo! Me tocó el culo Me tocó el culo Me tocó el culo Una tocadita de culo Acaban de tocar el pito ¡Fue bien! 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 Necesito filmar esa felicidad ¡Fue bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver mi vida! ¡Está bien con los ciudadanos! ¡A ver mi vida! ¡Está bien con los ciudadanos! ¡Está bien con los ciudadanos! Queremos ver esto, ¿no? Queremos ver el video acá en el grupo y comenzar lo de Simon ¿Dónde está Simon? ¿Dónde está? Por allá